Volví a florecer en otro sitio sin perder mi esencia. Como refugiada política fue duro tener que dejar a mi familia y a mis hijos. Hoy me encuentro en los Estados Unidos y soy una sobreviviente del conflicto armado en Colombia. Sufrí, tuve que comenzar de cero la historia y tratar de reconstruirme. Me siento agradecida por la fortaleza que tengo porque realmente las mujeres que dejamos a nuestros hijos ya no somos las mismas. Siento que aunque me arrancaron de aquel lugar volví a florecer en otro sitio sin perder mi esencia, sin perder mi conciencia para seguir luchando. Hoy continúo exponiéndole al mundo que necesitamos que separe toda la violencia en contra de los líderes sindicales y los seres humanos que piensan diferente.